Dos gorujitas enamoradas Pasan sus noches y madrugadas Llenas de hambre Siguen andando y travesando un mundo Que cambia y sigue cambiando Navegando un mundo Que cambia y sigue cambiando Dos gorujitas para mi aliento Mientras se abrazan con sentimientos Sigue creciendo No saben cuándo Buscar un brujón El tiempo sigue cambiando Sin separar el sol Y el tiempo sigue cambiando Hay gorujitas No sé cuándo Más Hay que crecer Padre y volver Hasta adelante Seguirás Tiene milagros Tiene cristalinas Hay que partire Tiene milagros 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 en dos camcuchos y en abrigadas, con sueños nuevos y a salvando. Al ser lo necesario, el mundo le sigue cantando, tomando sus paredes. Hay que ver, es nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro. Hay mariposas, no sé cuánto más hay que crecer, cuánto poder. La sabedad te seguirás, ya son milagros. Con el que salidas, hay que poder, hay que buscar su propio futuro. Hay mariposas, no sé cuánto más hay que crecer, cuánto poder. La sabedad te seguirás, ya son milagros. 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 Su propio futuro. La sabedad te seguirás, ya son milagros. Gracias.